Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy el video es bastante corto pero muy interesante para todos aquellos que cuando instalamos una aplicación nos aparecen los bordes de color negro. ¿Quieres saber cómo solucionarlo? Es bastante sencillo, así que no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Yo lo voy a hacer aquí también en mi teléfono personal, en el Xiaomi 12T Pro. Y vamos a hacerlo juntos. Sucede que cuando nosotros instalamos alguna aplicación, vamos a la Play Store, buscamos nuestro juego favorito o nuestra aplicación favorita y una vez que la instalamos y lo abrimos, nos aparecen los bordes oscuros, los bordes de color negro y no sabemos qué es lo que podemos hacer. Y para solucionar este problema es bastante sencillo, chicos. Lo único que vamos a tener que hacer es desinstalar el juego. No, no, no vamos a desinstalar el juego. Lo que vamos a tener que hacer es salir del juego, vamos a salir y luego lo vamos a buscar en nuestro escritorio o en nuestro cajón de aplicaciones. Una vez que lo tenemos identificado en nuestro juego o aplicación, solamente lo vamos a mantener presionado y ahí nos va a aparecer unas opciones en la parte superior. Vamos a buscar la que diga Info de la aplicación o Información de la aplicación. Ingresamos allí y nos va a aparecer una pantalla completa con algunas opciones de esa aplicación o juego. Entonces vamos a deslizar hacia abajo hasta una opción que dice Modo de pantalla completa. Solamente vamos a activar esa opción y una vez que salgamos, que es lo que va a suceder, vamos a ingresar nuevamente a nuestra aplicación o juego y esta vez ya va a aparecer con todos los bordes en la pantalla completa. Y esto no solamente en juego, sino que también en cualquier aplicación que nosotros tengamos instalados en nuestro teléfono. Así de sencillo es este truco, así que si te gustó no olvides de darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y el próximo video va a estar bueno. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Comienzan hasta la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chau, chau.